Como estaba previsto, se ha llevado a cabo el Consejo de la División Profesional con la participación de 15 clubes. De principio, como es de conocimiento público, la presencia de la presidenta del Club Independiente de Sucre y la presidenta del Club Real Tomayapo de la ciudad de Tarija. De acuerdo a la orden del día, estaba previsto la aprobación del acta anterior, correspondencia recibida, análisis, determinación sobre las demandas ante el TAS, análisis sobre los derechos de televisión, aprobación del calendario de competencias temporada 2020, aprobación de la convocatoria, aprobación del reglamento, elaboración de fichos y varios. Primero, se ha ido analizando el tema de las demandas. Hay cuatro demandas interpuestas a través del TAS hacia la Federación Boliviana de Fútbol. Una interpuesta por el Club Bolívar, reclamando un premio de 250 mil dólares. Una demanda de la empresa Sport TV contra la Federación, exigiendo el cumplimiento de la licitación. La tercera demanda es del Grupo G6, pidiendo la nulidad del Congreso ordinario que se había realizado en el mes de noviembre. La cuarta es una demanda también ante el TAS del Club Destroyer sobre el tema del descenso. Sobre estos puntos, se ha tomado la determinación, por consenso de unanimidad de los presentes, que la Federación asuma directamente la defensa de estas demandas. Después, hemos pasado al punto que determina el análisis de los derechos de televisación. Como es de conocimiento público, ha habido una convocatoria de licitación en el mes de marzo. Ha sido interrumpida por el tema del COVID. Posteriormente, esta ha sido también ya reencauzada su proceso. Y en el que hay un ganador, es la empresa Sport TV. Y que definitivamente la empresa pide y exige que se cumpla este requisito. Sin embargo, no nos olvidemos que hay una demanda interpuesta ante el Tribunal Constitucional que se está esperando el fallo definitivo para ver qué es lo que pasa. Pero sin embargo, por la premura, por la necesidad que tienen los clubes, tomando en cuenta que de la firma de este contrato va a emanar un anticipo para que pueda ser distribuido en este caso ahora que son 16 clubes y puedan encarar la conformación de sus planteles en la gestión 2021. Y bueno, pues, fundamentalmente lo que nos ha importado bastante y nos interesa es que por la presencia de su totalidad, podríamos decir, de los 15 clubes que han estado presentes, se ha resuelto definitivamente también desconocer, ratificar el desconocimiento hacia Favol. Se va a lanzar una invitación, una convocatoria a los jugadores en actividad para que ellos puedan conformar su directorio y tengan su participación directa como jugadores en actividad en esto lo que es definitivamente la estructura de la Federación Boliviana de Fútbol. Y por último, la dirección de competiciones conjuntamente a la empresa televisora se han reunido juntamente al comité técnico para poder definir la unificación de horarios de los tres últimos encuentros en función precisamente de la forma como se está llevando adelante el campeonato. Es importante esta unificación de horarios para que, pues, de acuerdo a lo que ha significado esta reapertura del campeonato hasta su instancia, tiene realmente un objetivo y un propósito. Clasificar al campeón, al subcampeón, que tienen los derechos de poder participar en la Copa Libertadores de Grupo, tienen a Bolivia 3, Bolivia 4, que participan en Copa Libertadores de Eliminación y después vienen los cuatro clubes que tienen derecho a participar en la Copa Sudamericana. Eso es, en cuanto me permito yo a ustedes informarles tomando en cuenta que para poder definir la convocatoria del campeonato de lo que va a ser la gestión 2021, el calendario propiamente, se ha determinado hacer un cuarto intermedio para ver hasta dónde estarían llegando las negociaciones con la empresa televisora, para ver hasta dónde se podría arribar una modalidad de campeonato con la empresa televisora que tenga los derechos de la gestión 2021 y de esa forma nosotros ya, el 29 de este mes, estar definitivamente decidiendo qué tipo, qué modalidad de campeonato vamos a tomar en cuenta, haciendo hincapié que ahora son 16 clubes. Esas son las conclusiones que se han arribado en este consejo del nivel profesional, también haciendo hincapié que se va a convocar a un congreso extraordinario para que en forma conjunta, el nivel profesional y el nivel aficionados, estén tomando la decisión con qué empresa se va a firmar los derechos de televisación. Don Angelo, muy buenas tardes. Dos consultas. Primero, las tres últimas fechas se van a unificar, ¿verdad? ¿Cuáles son los horarios de las tres últimas fechas que se van a jugar? ¿Cuáles van a ser los horarios? La segunda consulta es el tema, usted dice, la modalidad de campeonato del próximo año. ¿Cuál tendría que ser esa modalidad, viendo que el tema de los rebrotes del COVID-19 se está dando en todo el país, viendo que tenemos Libertadores, Sudamericana, tenemos Copa América, tenemos eliminatorias, un año con bastante actividad deportiva, pero también el tema del rebrote dificulta. Don Angelo, ¿cuál sería la modalidad? Esas dos consultas, por favor. La primera pregunta, todo va en función de los encuentros que se vayan a jugar para ver el tema de lo que es definitivamente el horario. Me explico, si es que hay un encuentro en Villa Ingenio, no se puede unificar horarios si no son de tres a cuatro de la tarde. Lo propio con los equipos de Santa Cruz, porque hay estadios que no tienen iluminación. Entonces, todo eso lo va a ver la dirección de competiciones, conjuntamente la empresa televisora, para que en forma definitiva ya se vea y se conozca en qué horario se va a poder disputar estos encuentros de las tres últimas fechas. Sobre la segunda pregunta, todos estamos sujetos a este tema del rebrote que se está anunciando. Todo está en función de cómo se va a negociar con la empresa televisora para que veamos qué tipo de campeonato se va a adecuar, como lo había dicho al principio. Entonces, eso nos va a dar definitivamente una idea más clara, seguramente, de lo que va ya en los primeros días del mes de enero, donde a nivel profesional va a volverse a reunir precisamente para que se tomen las decisiones que más aconsejen en el desarrollo de un nuevo campeonato con la participación de los 16 clubes. Don Ángelo, ¿pero no comenzaría el 14? No, no podemos en este momento, querido, fijar una fecha, porque tú mismo lo has dicho. Todos estamos sujetos a lo que podría ser el proceso del rebrote, se va a hacer las consultas necesarias al Ministerio de Salud, se va nuevamente a adecuar el trámite con las diferentes alcaldías de cada departamento, de cada ciudad, para ver cómo se puede llevar adelante este tema. Entonces, todos estamos sujetos a lo que puede implicar el rebrote de la pandemia particularmente. Sobre esta situación, Don Ángelo, ¿va a haber el tiempo correspondiente para hablar justamente con las alcaldías de cada departamento para ver si es que se puede iniciar fútbol, en este caso, a finales o a mediados del mes de enero? ¿De qué sirva que las decisiones que se tomen en el nivel profesional nos fijemos una fecha, por decir el 17 de enero, y las condiciones no están dadas? Entonces, por tanto, es importante esperar qué es lo que va a pasar en el transcurso de estos días, y lo que se decía, que vamos a volver a hacer el trámite respectivo ante las alcaldías, es nuestra obligación. No nos olvidemos que la federación ha presentado todo lo que ha significado las exigencias de seguridad, particularmente en cuanto a este tema. Y tenemos que volverlo a hacer. Si las condiciones nos dan, tenemos que volverlo nuevamente a reiniciar la negociación con el Ministerio de Salud y también con las alcaldías de cada ciudad. Don Angelo, ¿cuánto le puede dificultar al fútbol nacional el que en enero, el 14, o el 17, o en los primeros días de febrero no se inicie el campeonato? ¿Cuánto le dificulta esto a la federación? Porque me imagino que hay un plan B, ¿verdad?, viendo el rebrote, don Angelo. Primero tendríamos que definir cómo vamos a arreglar con la empresa televisora que tiene todavía pendiente la federación con ella sobre el campeonato clausura. De acuerdo a eso, también tenemos que adecuar, tenemos que ver qué tipo de campeonato vamos a hacer. Ahora, lo reitero, no podemos decir que vamos a empezar el 17 de enero tomando en cuenta que no sabemos cómo se va a encontrar el país en cuanto al rebrote de la pandemia. No nos olvidemos que en Santa Cruz, aquí en La Paz, en Cochabamba, el rebrote realmente está siendo totalmente ya, podríamos decir, con mayor gravidez que al inicio mismo de la cuarentena. Entonces, todos estamos sujetos a lo que pueda pasar de aquí adelante. Por último, quiero agradecerles a ustedes por su presencia, agradecerles por la permanente profesionalidad que han tenido al estar pendientes del desarrollo de lo que han sido los problemas de la federación, los alcances de la federación, y mediante ustedes decirles al pueblo boliviano, a la familia del fútbol particularmente. Muchísimas felicidades, que Dios los bendiga, y esperemos que este 2020 quede en el olvido, y que Dios nos permita tener un mejor 2021. Muchísimas gracias. Don Angelo, ¿puedes hacer la última consulta respecto al tema de los últimos problemas que ha habido en la Copa Simón Bolívar y en diferentes escenarios?